Los que aceptan la observación de Dios, son aquellos que buscan conocerlo. Dispuestos a aceptar las palabras de Dios, recibirán su herencia y sus bendiciones. Son los que están más bendecidos, Dios maldice a los que no tienen lugar para Él, los castiga y los abandona. Si tú estimas toda la obra de Dios y su esclarecimiento, si tú estimas su presencia y estimas su protección, y las palabras de Dios como tu realidad y tu provisión de vida, eres conforme al corazón de Dios. Si tú estimas la obra de Dios en ti, Él te bendecirá y lo tuyo se multiplicará. Dios obra en los que buscan sus palabras y obra en los que más aprecian. Cuanto más las atesores, más obra Él, cuanto más atesores su palabra, más oportunidad de perfección. Dios perfección a quien lo ama y tiene el corazón en paz ante Él. Si tú estimas toda la obra de Dios y su esclarecimiento, si tú estimas su presencia y si estimas su protección, y las palabras de Dios como tu realidad y tu provisión de vida, eres conforme al corazón de Dios. Si tú estimas la obra de Dios en ti, Él te bendecirá y lo tuyo se multiplicará. Haz que su palabra sea tu realidad, satisfácelo, busca su corazón, no te limites a gozar su gracia, Toma su obra y logra a perfección, si alguien que cumple con su voluntad. Eso es lo más importante. Si tú estimas toda la obra de Dios y su esclarecimiento, si tú estimas su presencia y si estimas su protección, y las palabras de Dios como tu realidad y tu provisión de vida, eres conforme al corazón de Dios. Si tú estimas la obra de Dios en ti, Él te bendecirá y lo tuyo se multiplicará.